Hola que tal amigos, como se encuentran? Los saluda nuevamente Irán Gallardo, acordeonista mexicano Y bueno, ahora tenemos en venta este gran, gran acordeón Es un Hohner Verdi, alemán de 80 bajos Y de este lado tiene 37 teclas Es un instrumento muy versátil porque trae 5 registros reales Que son el violín, el bandoneón, el fagot, el clarinete y el máster Con este instrumento pueden tocar mucha música popular Además de que este lado también les da para tocar otro tipo de música Vamos a hacer un review, yo a este acordeón le pongo una estética también de entre 9 y 9.5 Y ya tiene su cojín protector también Además de que ya está encintado, así que no se preocupen El acordeón está en perfecto funcionamiento, ya se le dio todo el mantenimiento Entonces vamos a probar aquí el clarinete ¡Gracias! ¡Gracias! Está muy bien, está muy bien afinado Aquí el violín, por ejemplo Les puede dar para tocar de cumbia O música francesa Pueden tocar algo de música norteña Así que tenemos el bandoneón Es un registro más bien grave ¡Gracias! 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 Ahí está Y tenemos el máster Y en cuanto a los bajos, pues está funcional también El registro máster Muy buenos bajos que tiene El registro agudo o tenor Tenemos el registro barítono Así que este acordeón está listo para trabajar aquí en la descripción Voy a dejar todos los datos y también mi número de contacto ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!